En un futuro no muy lejano, y quiero que esto lo escriban muy bien los antivistas de la Barrigol. El pueblo dominicano va a tener que agradecerle a la Barrigol haber tenido la osadilla de venir a nuestras tierras. Quiero que sepan claro esto, a pesar de que no hay prensa nacional, o que la han silenciado por ahora. A pesar de que ahora mismo no tenemos cámaras que deberían de estar aquí apoyando esta acción, el pueblo dominicano va a agradecer a la Barrigol que gracias a la Barrigol el pueblo se va a unir y se va a liberar. Y quiero que sepan y le decreten en nombre de Dios que ustedes no van a operar aquí, que ustedes se van a caer de estas tierras y jamás me veré aquí. Gracias a los amalicitas existió un Gedeón lleno de gloria. Un Gedeón que no necesitó un gran ejército más que del poder de Jehová. Gracias a un Gedeón desafiando a un pueblo, pudo surgir un Rey David que dice la santa palabra de Dios. No ha habido un Rey conforme al corazón de Dios como era un Rey hecho con el corazón de Dios. El corazón de este pueblo es Dios. Es puro Dios. Su sangre y su sabio es Dios. Su fuerza viene de arriba. Miren bien Barrigol, este pueblo no se va a doblar jamás. Hemos venido aquí con valentía, con nuestras vidas y con nuestras piernas ofrecidas a Dios a desafiar a ese Gedeón, a los amalecitas, al imperialismo y a las élites mundiales que están aquí saqueando a nuestros pueblos pequeños. Me gustaría que todos los socios de la Barrigol que vivieran al lado de una mina y se hallaran en los ríos contaminados y que producaron con el ejemplo las bonanzas, las bonanzas de este tipo de minería. Usando, ustedes lo saben, químicos, tóxicos, dañando y generando toda una secuela de depravación por donde quiera que pasen. Yo le decía al Padre Colima, nosotros algún día tendremos que morir. Nosotros igual que ustedes. La naturaleza está ahí. ¿Podemos vivir nosotros sin la naturaleza? No. ¿Puede vivir la tierra sin nosotros? Sí.